Bueno amor, ya sale mi vuelo, es mi último mensaje, te mando esta nota de audio por si quieres guardar mi voz, yo guardaré las tuyas, que seas muy feliz con él, que todo lo que me prometiste a mí, se lo des. Me quedaré solo, borraré los besos que me diste, los días tan bonitos, pegado en un recuerdo, borrando lo bonito, contigo. Y ahora tú, me cuentas te vas, me niegas quien soy, no vas a separarte, mentiros. Muéstrame el camino que yo ya me voy, tú mientras le cuentas que yo ya no estoy, se acabó tu tiempo y es mi bendición, y ahora vuelo solo con mi corazón. Muéstrame el camino que yo ya me voy, tú mientras le cuentas que yo ya no estoy, se acabó tu tiempo y es mi bendición, y ahora vuelo solo con mi corazón. Me quedaré loco Lloraré lo ingrata que me fuiste Lo mucho que fingiste Matando los momentos Sufriéndome entre palabras Por ti Y ahora tú me cuentas que te marchas Que para ti yo era un romance El impostor la sombra que soñaste Y ahora es el momento de marcharse Mentiros Muéstrame el camino que yo ya me voy Tú mientras le cuentas que yo ya no estoy Se acabó tu tiempo y es mi bendición Y ahora vuelo solo con mi corazón Muéstrame el camino que yo ya me voy Tú mientras le cuentas que yo ya no estoy Se acabó tu tiempo y es mi bendición Y ahora vuelo solo con mi corazón Juro que no vuelvo nunca más Ya no volaré donde tú estás Déjame que grite un poco más No Y abriré mis alas junto al mar Ahora yo ya me pondré a buscar Alguien que me pueda enamorar Voy Mentiros Muéstrame el camino que yo ya me voy Tú mientras le cuentas que yo ya no estoy Se acabó tu tiempo y es mi bendición Y ahora vuelo solo con mi corazón Muéstrame el camino que yo ya me voy Tú mientras le cuentas que yo ya no estoy Se acabó tu tiempo y es mi bendición Y ahora vuelo solo con mi corazón Y ahora vuelo solo con mi corazón